Hola, buenas, soy Rafael de Cetransporte. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Cuándo van a empezar toda esta gente de la patronal? A mirar un poco por los choferes. O que se reúnan empresas, no solamente por los choferes, sino por sus propios camiones. Que si una semana santa, que si la fiesta tal, los camiones es un polígono aparcado. Para que pueda circular el resto. Muy bien. Pero luego las estanterías si las queréis llenas, ¿verdad? Luego las estanterías las queréis llenas hasta el bigote. Y para cuatro cosillas que han faltado, ponéis el grito en el cielo que vamos a pasar hasta hambre. Vaya sociedad patética. Esto no es ninguna novedad, esto que estoy diciendo. Esto lo sabemos mucho y lo padecemos mucho. ¿Y qué hacemos al cambio? Nada. Ni que esto se hubiese ya acabado. La problemática con las cargas y con las descargas. Que veremos a ver. Hasta septiembre veremos a ver. Ni que decir tiene tampoco el tema de Inglaterra, ¿verdad? Cuando las navidades aquellas... Ciento y ciento de compañeros se quedaron allí. Cinco o seis días. Jugando entre países, entre francés e inglés, sabéis que la tenía más grande. Y criaturas con su familia, con su hijo, con su pareja, ahí parados como perro. Ahora quiebra una naviera. ¿Por qué he hecho ochocientas personas? No pasa nada. No pasa nada. Nos tiramos aquí veinte, veinticuatro horas, treinta horas. Que lleva eso ya la problemática dos, tres semanas. Ahí parado. Carrero izquierdo, tren. Carrero derecho, tal, como tonto. Con unos conitos muy bonitos cuando vas para Dove. Y ahí no te puedes ni salir ni a dormir ni nada. Ni nadie que te justifique. Nada. Somos camioneros. No lo sabíais. Nos falta la colilla para ser perro. Hoy en día a los perros se les trata mucho mejor. ¿Verdad que sí? Y me duele la boca. Y de hablar con gente. Y de escuchar reproches. De payaso. Cuando te viene alguno, pues cambia de oficio. No. Muérete. Coge una guita de cuatro metros. Te presto y el dinero se hace falta. Y te ciñes. Porque que un compañero encima. Un compañero. Digan que esto que nos pasa, los latigazos que nos pegan. Es porque esto va anexo a nuestro contrato. O que ese tío es tonto. O es que no da para más. Yo quiero pensar que es que no da para más. Que se montó aquí porque ya está. No. Ahora dirá que le gusta. Pero yo creo que es que no da para más. No da para más. O esto, esto. Y se acaba. Y seguramente que algunos hasta cuando lleguen a casa. Algunos llamarán hasta al jefe. Para ver si le pueden limpiar el coche. ¿Ok? Pero en fin. A ver si esto... Vamos corriendo un poquillo. Y nos vamos dando cuenta. Que no solamente la carga y la descarga. Que no solamente ya el convenio. Todo. Abarcamiento. Habilitar sitio en los polígonos. Que estos dos países dejen ya de jugar entre ellos. Eso en Inglaterra. Mucha gente dice cuando no. Es que mi jefe no encuentra trabajadores. No. No quiere gente que quiera ir a Inglaterra. Ponte pelota. ¿Por qué? El que lo está haciendo me dará la razón. Y sabrá de lo que estoy hablando. Lo tratan como perro. Y cuando sea una semana santa y todo eso. Señores de la patronal. Que ya no solamente. Ya sé que todo esto. De hablar de gaso y de todo eso. Está muy bien. Pero que los que llevan vuestros camiones. Son gente de carne y hueso. Y si es puente. Y si está ahí una restricción. No lo sé que ustedes viajen. Dejalo en su casa y salga otro día. Y se le dice al cliente. Oye, ¿qué hace? Este chofer no va a tirar 6, 10, 12 horas. Y en un polígono. Para que los papis, las mamis, con sus niños, con sus niñas, con sus niñes. Circulen tan libremente. Que lo entiendo. Porque podemos ser un peligro. Pero es que ya empieza a ser esto sospechoso. De que estamos ya en tantos sitios. Que ya empieza ya a escocerme el alma. Venga, acepto crítica. Reproche. Tengo ya el lomo muy abierto. Venga, un vecino. 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 Venga, un vecino.